Cerca de dos granjas de leche cierran cada día en nuestro país. Los altos costes de producción son insostenibles y son muchos los que deciden vender a sus animales o llevarlos al matadero. Los cierres proliferan sobre todo en Castilla y León. Y cada día, dos veces al día, seis y media de la mañana, seis y media de la tarde. Era su día a día hasta hace unos meses, pero el incremento de los costes fue la puntilla para que Adoración echara el cierre. Para perder dinero, cuanto antes cierre, antes dejo de perder dinero. En torno a los 47 céntimos percibidos frente a los 51 de coste de producción. La alimentación de los animales es el mayor gasto. Estas vacas suponen unos 10 euros al día, un coste que se ha disparado. El pienso se nos ha incrementado en torno a un 40%, el carecimiento de la electricidad, que ha sido de un 300%, del gas, óleo, fertilizantes y abonos. Ahora busca vender estas vacas para carne, una salida habitual actualmente. La Adoración es solo una de las casi 800 granjas de vacuno que cerraron el año pasado. Sumando todos los tipos de explotaciones, en España frenaron su actividad casi dos granjas al día. Y los más perjudicados son los productores de leche de cabra. Ni siquiera el incremento que ha sufrido el precio de la leche es suficiente. Tendrían que pagar la ala de cabra a un euro 40 y no sé cómo la están pagando, no sé si llegará al euro. Ponen el foco en los intermediarios. Para evitar echar el cierre, Marta se reinventó. La leche no era rentable. Encima que te la pagaban tarde, no la pagaban lo que tocaba. Y ahora, pues, como nos hacemos el queso, vendemos nuestro queso. Así que funciona. La solución, dicen, pasa por obtener un precio justo por su trabajo. Un precio digno, pero siempre. No solo ahora cuando hay un déficit. Echar más horas aquí para que no haya bajas de cordero, para que la producción sea mejor. Si no eres eficiente, no puedes tirar. Las que sobreviven lo hacen pendientes de las cuentas y piden a los consumidores que consideren su sacrificio al pagar por la leche.